Uno de los testigos de la Fiscalía en el juicio a Donald Trump habló el jueves sobre su colaboración con el entonces abogado privado del magnate para que una supuesta relación extramatrimonial no saliera a la luz e interfiriera en su campaña electoral de 2016. Trump, nuevamente en campaña electoral para las presidenciales de noviembre, es el primer exmandatario de Estados Unidos que se sienta en el banquillo de los acusados. Es señalado de falsificar documentos contables para ocultar la compra del silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels por una supuesta relación. La Fiscalía alega que Trump incurrió en fraude electoral al encargar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130 mil dólares a Daniels en víspera de las elecciones que ganó ante la demócrata Hillary Clinton. Mientras tanto estoy en este juicio, me han quitado mis derechos constitucionales, pero todos los expertos, todos los juristas, todos los académicos respetados han dicho que esto no es un caso. No hay ningún caso aquí, esto es solo una cacería de brujas políticas. En el tercer día de interrogatorio, David Pecker, expresidente de la empresa editora del diario amarillista National Enquirer y primer testigo de la Fiscalía en subir al estrado, describió la práctica denominada Atrapar y Matar, que consiste en comprar noticias potencialmente perjudiciales para enterrarlas. Como el caso de la modelo de Playboy, Karen McDowell, a la que el National Enquirer pagó 150 mil dólares para esconder su historia sobre una supuesta relación que habría mantenido con el magnate. Pecker afirmó que quería proteger su empresa y a él mismo, además de proteger a Trump. También describió que los esfuerzos con el entonces candidato y su abogado estaban orientados a influir en las elecciones presidenciales. Los pagos a McDowell se disfrazaron como servicios a American Media, la empresa matriz del tabloide, para evitar infringir las leyes de financiación de campañas. Pero cuatro días antes de las elecciones, el Wall Street Journal sacó a la luz la historia de McDowell. Pecker dijo que Trump lo llamó y estaba muy molesto, y que cuando surgió la historia de Daniels, Pecker se resistía a pagar y le sugirió a Cohen que le pagara de su bolsillo. La Fiscalía afirma que lo hizo desde su línea de crédito hipotecario a través de una empresa fantasma. La defensa del magnate se centró en demostrar que esta práctica de atrapar y matar era algo habitual en la empresa, incluso antes de colaborar con Trump. Y